Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos Biden Harris y el asesinato de Sonia Macy. Su voz se escuchó con fuerza en tono violento, autoritario e intimidatorio. Te dispararé en la p*** cara, gritó el policía de la oficina del sheriff cerca de Springfield, en el estado de Illinois. Pero no solo eso, no se contuvo y de manera simultánea accionó tres veces el gatillo. El estruendo y los disparos rompieron la tranquilidad del edificio y el de sus alrededores y al suelo cayó, asesinada, en la cocina de su propia casa, Sonia Macy, una mujer negra, delgada, bajita y de apenas 36 años. Una vez consumado el asesinato, quien disparó, Sean Grayson y otro policía dejaron que Macy se desangrara. A Grayson le daba flojera desperdiciar las cosas que tenía en el botiquín de su patrulla. Menos de una hora antes, cerca de la una de la mañana del 6 de julio, Macy, que aún se recuperaba de una cirugía, llamó al 911 para pedir ayuda. Creía que un ladrón se estaba metiendo a su casa. Grayson y otro agente, ambos blancos, llegaron al lugar y registraron los alrededores. Al no encontrar a nadie ni algún signo de robo, fueron a hablar con Macy. Le pidieron su identificación y entraron a su casa. Mientras ella buscaba el carnet, Grayson le dijo que retirara la olla con agua hirviendo de la estufa. Cuando Macy procedía a hacerlo, se soltó una conmoción. Grayson le ordenó que soltara la olla y que si no, le disparaba. Ella le dijo que lo reprendía en nombre de Jesús, pero también dijo perdón. Dejó la olla y se agachó. El otro agente, que también sacó su arma, gritó por la radio, disparos, disparos. En todo esto, Grayson tenía apagada su cámara corporal. Quizás por eso pensó que podía salirse con la suya. Alegando que mató a Macy en defensa propia y mintiendo que la maldita p*** loca se le fue encima con agua hirviendo. Pero la cámara de su compañero sí estaba encendida y expuso todo. Como lo permite ver la grabación de lo sucedido, Macy no se mostró ni un segundo agresiva. No amenazó a los agentes, no corrió hacia ellos. En el momento de recibir los disparos en la cabeza estaba tirada detrás del mostrador. La olla que antes tenía en la mano ya no tenía agua. En un tiempo récord, el 17 de julio, la corte en Springfield dictó acusaciones en contra de Grayson, que quedó despedido del trabajo y en prisión preventiva. Por asesinato en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta oficial, mientras que el otro agente fue suspendido. Pero la destitución y encarcelamiento de Grayson es una excepción. La señora Macy es la persona número 701 asesinada por la policía en Estados Unidos hasta el 6 de julio, cifra a la cual hay que sumar otras 59 personas más hasta el 17 de agosto, cuando fue escrito lo acanarrado. Lo común en estos sucesos de violencia policial es que la justicia no actúa. Es así como menos de 2% de los tiroteos policiales son procesados y menos de la mitad terminan en condenas. De hecho, en los primeros días después del crimen, según la policía, la señora Macy no había sido asesinada, sino que se había suicidado. El primer reporte habló de acto autoinfligido, y eso es lo que inicialmente se le dijo a su familia. Luego, que le había disparado a un vecino, y según otra versión, que fue asesinada por el ladrón que entró a su casa. Al principio, en ningún momento la policía admitió que se trató de una acción fruto de un acto autoritario de uno de los suyos. Nada extraño en Estados Unidos. La meca de la democracia. Acciones violentas, autoritarias, escalofriantes. Como lo indican las cifras oficiales de aquel país, entre 2013 y julio de 2024, la policía de Estados Unidos asesinó a 13.091 personas, según lo informa el proyecto Mapping Police Violence. Por su parte, el banco de datos Fatal Force de The Washington Post, dice que más de la mitad de las personas asesinadas a tiros por la policía tienen entre 20 y 40 años. Los afroestadounidenses constituyen aproximadamente el 12% de la población, pero entre 2015 y 2019 sumaron el 26,4% de todas esas muertes. Crímenes, violencia con foco específico, con rasgos racistas y de control social de la juventud. En comparación con otros países, la policía de Estados Unidos ha matado a personas a un ritmo tres veces superior al de la policía de Canadá y 60 veces superior al de la policía de Inglaterra, dice el informe de Mapping Police Violence. No son hechos aislados, son una política de Estado. Una de las promesas de Donald Trump es dar inmunidad a los policías en cualquier tipo de prosecución, para que puedan hacer su trabajo. Con lo que este tipo de problemas en Estados Unidos, en caso de su regreso al poder, se agravaría aún más. Pero el asunto de la violencia policial tampoco deja bien parados a los demócratas. Joe Biden, que condenó el asesinato de Macy, declarando que los estadounidenses deberían poder pedir ayuda sin temer por sus vidas, literalmente durante su presidencia los puso más en peligro. La muerte de Macy es fruto de sus políticas, no de las de Trump. Después de realizar la campaña criticando a su predecesor por el caso del asesinato de George Floyd, a manos de la policía de Minneapolis, y la criminalización de los manifestantes de Black Lives Matter, que pedían, entre otros, desfinanciar la policía, Biden redirigió los fondos de COVID-19 para darle aún más dinero. ¿El efecto? 2023 fue el año en que más estadounidenses han sido asesinados por los agentes de la ley, desde hace una década, sin mencionar que Biden hizo lo mismo con los activistas contra el genocidio en Gaza, que Trump con los integrantes de Black Lives Matter, demonizarlos y justificar la violencia policial en su contra. No solo su proyecto de reforma policial fue hundido en septiembre de 2021, y sus llamados por la justicia racial, palabrería que no afronta de manera radical el endémico racismo que permea toda la institución policial gringa, rebasados por sus lugares comunes sobre la inherente nobleza de un oficio de un policía, y medidas concretas de más financiamiento, sino su vicepresidenta, y hoy candidata demócrata, Kamala Harris, durante su periodo como fiscal de San Francisco y luego de California, literalmente hizo su carrera protegiendo a los policías. Ayudó, por ejemplo, a anular un proyecto de ley que exigía las cámaras corporales en todo el Estado, y se opuso a un proyecto de ley que obligaba a su oficina a investigar los tiroteos policiales mortales. Bajo su mandato, California tuvo la cuarta tasa más alta de policías disparando contra las personas negras. Incluso su actual compañero de fórmula, Tim Walz, el gobernador de Minnesota, después del asesinato de Floyd, si bien respaldó la investigación contra los policías, falló en pasar una reforma policial estatal y tomó una postura altamente represiva hacia los manifestantes de Black Lives Matter. De esta manera, más allá de si es bajo Trump, Biden o Harris, en el paradigma de la democracia mundial, sostener una olla con agua caliente en la cocina de tu casa es una situación de alto riesgo. Mucho más si tu color de piel exacerba las psiques de quien va armado y quiere descargar sus traumas sobre tu humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!